Los Wormoth son reptiles bípedos omnívoros nativos de Páramo del Martillo. Están relacionados con los War, los Alit y los Kagouti. Tienen un cuerpo muy resistente, con grandes escamas blindadas forrando sus espaldas. Sus bocas terminan en tres afiladísimos colmillos que pueden despedazar casi cualquier cosa. Son tremendamente voraces y se alimentan de todo lo que pueden, devorando incluso a las personas. Generalmente son cazados por su carne, especialmente su lengua, la cual es un ingrediente alquímico. Y aunque habitan en las regiones áridas de Páramo del Martillo, también se les ha podido encontrar en la frontera con Skyrim. Aunque también se sabe que han llegado a habitar Vanderfell en la Segunda Era. Y bueno, sé que este vídeo de bestiario es muy corto, pero hay muy poca información sobre estas criaturas. Y si no hiciera vídeos de criaturas con poca información, no estaría trayendo todo el contenido. Y eso no me gusta. Nos veremos en el siguiente vídeo. Un saludo.